Bienvenida a la ciudad de los Reyes Magos. Documentación. Son chulísimos los trajes. Mira, mira este pantalón, se me mete aquí en él. Somos los seres de la Navidad. Todos ellos traen regalos por Navidad. Todos. Ojo, que pisas al amigo invisible. ¿Qué pasa reyes? ¿Cuánto tiempo se mete? No me digas, es la carta para los Reyes Magos. Es la carta para Santa. ¡Feliz Navidad! ¿Pero quién se cree que es? Sino un muñeco diseñado para vender refrescos. Cantamañanas. Siempre le han tenido envidia. Porque su dinero huele. De que sea famoso en todo el planeta. ¿Envidia de qué? ¿De qué? Y las niñas de hoy prefieren la tecnología. Y no cosas del pasado. Hasta luego carrozas. Que no te calles. ¡Pare mi propia cabalgata! ¿Que Santa nos ha robado la cabalgata? ¡Ho, ho, 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 ho! Te juro que esto no va a quedar así. ¡Basta! Tenemos un problema. Ya ha secuestrado a Santa Claus. Necesita la ayuda de los Reyes Magos para salvar Navidad. El espíritu de la Navidad se muere. Nos queda poco tiempo. Alguien tiene que repartir sus regalos. ¿En serio? ¡Eso! ¡¡Ah! ¡¡Ah! ¡Qué manía con poner alcohol con las casas! ¡Ah! Jesús, María y José, qué pedazo de chispa llevo.